Alejandro Mason, él había advertido, incluso en la carta, yo se las presenté acá, les había puesto y le decía, Nayib, ya dejen de estar haciendo retenes cada vez que hay marcha. Y aquí usted lo está viendo, el gobierno del turco dictador Nazif Bukele le lanzó los ejércitos a muchas personas que se iban a protestar. ¿A quiénes? A enfermeras, a doctores y a maestros les lanzó el ejército. He leído testimonios en los cuales los detuvieron hasta por tres o cuatro horas para que no llegaran a manifestarse, para después lanzar un dron y decir, jajaja, miren, todo esto es pírrico, jajaja, mira, esto no está. Y observe usted cómo funcionaba la estrategia del señor turco Nayib. Veámoslo, mire usted, ni más ni menos, ahí lo puede ver. Aquí tenemos al fósil arenero. La verdadera asistencia a la marcha, fracaso total, quisieron venderle a la gente que fue un fracaso, lo cual sabemos que fue un éxito. Y esto le dolió al fósil arenero o al terengo, así de fácil y de sencillo. Vamos a ir más allá. Veamos cómo empezaron a activarse los troles que ocupa Nayib para con tal, con tal, de mantener su imagen intacta, intentar burlarse de las personas. Vea, otro fracaso de la oposición. Oposición le llama a este idiota a los doctores que les han bajado el sueldo o que ya no quieren que se les incremente. Le llama oposición a los maestros que quizás le están enseñando a tus hijos una buena educación para que no sean como tú. Así le llaman la oposición. O sea que según estos, les bajan el sueldo y uno tiene que callarse para ser un patriota. Y que si los criticas, son opositor. Ya no vales la pena que te encierren por régimen de excepción. Brother, no podemos permitir que gente nefasta, vulgar, chayotera, arrastrada, como el fósil arenero de Gualterengo y este señor y otro más, intenten manipular a la mente de las personas, diciéndole que si no hacen una cosa o la otra, entonces son opositores. Aquí podemos ver incluso parte de esa gente ridícula, como lo es esta persona que yo no sé por qué en redes sociales le llaman bolsa de pus y cosas así. Deben de respetar a los diputados. A él se le llama Cristian Guevara. La cuestión es que la marcha convocada, más de la mitad de los puntitos que se ven son periodistas. Y aquí comenzó todo el armamento vulgar del gobierno del turco Bukele para comenzar a desacreditar la marcha. Yo le pregunto a usted, mi bro, ¿cree usted realmente que esto era así? ¿O cree usted que era de una forma diferente? Son preguntas que debemos de hacernos. ¿Realmente esto era así? ¿La marcha fue pírrica? ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Cree usted que realmente tuvieron un alcance grande? ¿O cree usted que no tuvieron un alcance grande? Bueno, ya les voy a mostrar en estos momentos lo que realmente sucedió. Y es básicamente, brother, lo que le duele a estos parásitos del gobierno del turco Nayib Bukele. Es lo que le duele. Lo que le duele es que ya no le están haciendo caso. Ya sus amenazas pasaron. Veamos parte de estas imágenes. Aquí lo podemos ver. Nadie va a llegar, decía. Y ahí estaban abarrotadas las calles de lo que sucedió ayer. El pueblo revelándose a las injusticias del dictador turco Armando Bukele. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que les ha dolido. Ahora, vamos a ver otro video referente a esa marcha. Y con esto van a echar espuma a aquellos hipócritas sinvergüenzas que defienden a los corruptos políticos del Salvador. Veamos. Vamos este día a marchar en contra de un presupuesto que está tentando contra los derechos de la clase trabajadora. En contra de los derechos de nuestros hijos y nuestros hijas. Brother, esto es montaje. Explíqueme usted. ¿A esto le puede llamar fracaso a usted? No. Ellos fracasaron. Le tiraron militares a las personas. Le tiraron drones e intimidación. El gobierno intentó amenazar y chantajear. Y la gente, gracias a Dios, no tiene los valores de Walter Engo, ni de Romeo Lemus, ni de ninguno de esos parásitos. Ellos salieron a marchar. El dinero no alcanza porque te lo está robando, turco de mierda. Ahí lo puede ver. Más saludos. Ahí lo puede ver usted, mi brother. Ahí la gente ya ha salido a las calles. Esto es un leve despertar. Y por eso es que el gobierno de Bukele ha invertido en las armas. Porque un día va a haber baños de sangre provocados por el gobierno del turco Bukele contra la población que no acepte sus leyes injustas. Porque ellos no se bajan el sueldo. Los diputados no se bajan a dos mil dólares. Si dicen que estamos en un país del primer mundo y que los agromercados funcionan, bájense el sueldo a dos mil. Bájense el sueldo a mil dólares, pues. Sean coherentes. Quítense los editores de youtubers que tienen ahí. Los fotógrafos que ganan dos mil quinientos. Demuéstrenle al pueblo que es verdad lo que dicen con su paraíso. Romeo Lemus, que se regrese a El Salvador. Si tanto dice que estamos bien y que estamos mejor que el FMLN. Y que Arena junto. Que se regrese a vivir ahí, pues. Vamos, que se regrese. Cuando él estaba en los gobiernos de Arena y el FMLN, curiosamente, él vivía en El Salvador. Hasta gordito estaba. Llega Bukele y se mantiene allá en El Salvador. ¿Por qué no se regresa? Porque no hay coherencia, mis hermanos. Lo que nos dicen es pura mentira. Es todo. Y hay que decir las cosas. Duela a quien le duela. Y estoy seguro que esto puede llegar a costarme la vida. Porque el turco Bukele está acostumbrado a eliminar a aquellos que le dicen la verdad. Yo estoy seguro y estoy consciente de eso. Pero bien, brother. Hay que decir la verdad. Hay que estar del lado del pueblo.